Hola que tal bienvenidos a DR Piña historias de propiedad intelectual mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña y en esta ocasión les voy a hablar sobre las coincidencias creativas bueno qué diferencias hay entre coincidencia creativa y plagio pero lo voy a hacer explicándoles un poco el fenómeno de la criptonesia ustedes se preguntarán qué es la criptonesia con este fenómeno ocurre cuando de pronto creamos algo puede ser una obra musical y pensamos que es nuestra porque alguna vez escuchamos una canción y nos quedó en la mente quedó escondida en la mente entonces asumimos que es nuestra pero la verdad es que no es así y esto ocurre con frecuencia o también simplemente es una coincidencia creativa hombre puede que las personas tengan gustos similares y entonces coincidan en con algunas notas en las canciones y las canciones suenen parecidas por esta razón les tengo un ejemplo que es un poco gracioso con dos canciones de dos géneros que no tienen nada que ver la una es la canción la voladora o la suegra voladora del saiyajin que es un artista que ya murió hace como ocho años de cartagena esta canción es de 1999 y tenemos otra canción que es only de la banda nice and meals que es una canción del año 2005 son dos canciones de dos géneros distintos pero en su base límica son un poco similares los músicos dirán pero hay variación de notas sí pero son muy parecidas y yo digo que son las dos canciones perfectas para dar mi ejemplo sin más preámbulo aquí les tengo las dos canciones primero la de champeta que se llama la voladora del saiyajin vamos a escuchar solamente un poquito porque no sé si el algoritmo me lo tome y después me hagan una reclamación de derechos de autor y pues o sea sería como como ilógico no yo explicando le doble propiedad intelectual y con una reclamación de derechos de autor bueno aquí va primero la voladora en el saiyajin listo suficiente ahora vamos con la canción de nice in each como se pudieron dar cuenta son muy parecidas si hay variación de notas como les digo pero se nota que no hubo la intención de cometer plagio esa es la gran diferencia con el plagio la persona que quiere plagiar conoce la canción anterior y busca la manera pues obviamente de hacerle algún truco para hacerla ver que es como de él cambiarle el nombre cambiarle la letra es algo descarado en este caso es una coincidencia o sea esto hace que se exonere de alguna acción penal o algo simplemente nada una coincidencia y les apuesto lo que quieran que no hay demandas por esto ni nunca lo van a ver si simplemente pues les quería mostrar cómo es esto de las coincidencias creativas espero que les haya gustado este ejemplo podemos hablar de playa pero con otros con otros casitos otros ejemplos que que les puedo traer si ustedes conocen alguno pues lo tratamos inclusive yo por ahí alguna vez hable de la banda la canción de men and work también tuvo un problema de derecho de autor pero puedes buscar el vídeo del vídeo se llama derecho de autor que mata se lo recomiendo entonces la idea mía es explicarle a los músicos de estas cosas que pueden pasar es por esa coincidencia por eso les digo no hay ningún problema se pueden coincidir con un gris con cosas parecidas de otros artistas hay generos musicales que se parecen mucho o sea las canciones del punkas y todas son parecidas si inclusive en el hip hop deben haber miles de coincidencias no no teman esto si el plagio es cuando es una cosa muy descarada entonces pues invitaciones que compongan que le den lugar a la creatividad a mí me agrada mucho traerles cada vez que puedo una historia de propiedad intelectual y que ustedes aprendan un poco más de propiedad intelectual y hacerlo de esta manera que estén muy bien ya saben suscríbanse a mi canal si no lo han hecho compartan mis vídeos si no lo han hecho y nos vemos en otra ocasión chau chau bye bye y